Hola, cibernauta. Estás en el curso de introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es. Tus videotutoriales en español. En este videotutorial vamos a ver cómo podemos ajustar la iluminación, las luces y las sombras de forma independiente. Fíjate, accedemos al menú imagen, ajuste y tenemos un ajuste de sombras e iluminación que va muy bien cuando tengas zonas oscuras, muy oscuras. Y cuando tengas zonas claras, demasiado claras. Fíjate, accedemos y nos aparece este diálogo. Tenemos dos potenciómetros básicamente, sombras y luces. Lo que va a intentar es las sombras aclararlas y las luces oscurecerlas. Fíjate que lo ha hecho automáticamente, con previsualización, como siempre, vemos la diferencia. ¿Qué ha hecho? Automáticamente ha cogido las sombras y ha aumentado la iluminación. Fíjate, este potenciómetro de aquí, contra más a la derecha lo muevas, las sombras más luz extraerás. Fíjate, ha aclarado perfectamente, fíjate, toda la parte de la visera. Si lo llevamos hacia la derecha, repito, aclarará las sombras. Fíjate, cada vez estarán más claras. Demasiado, ¿eh? Por aquí está bien. El de abajo lo que hace es modificar la iluminación. Bajará la luz de las zonas muy iluminadas. Por ejemplo, fíjate, en el brazo de Silvia, por aquí, si lo aumentamos, poco a poco le va bajando la luz. Es decir, con sombras lo que hace es aclara la sombra. Y con luz oscurece la luz. Puedes tener, si con estos dos potenciómetros no tienes suficiente, puedes clicar en el botón de más opciones para que te quede perfectamente especificado cada grupo. Las sombras, todo esto de aquí. Las luces, todo esto de aquí. Vamos a ver un poco más entonces las opciones que da cuando damos en más opciones. Puedes quitar más opciones o volver a darle. Muy bien. Voy a dejar este diálogo aquí para que veas cómo está afectando. La idea es la misma. Este diálogo, este grupo de aquí arriba, aclara las sombras y este grupo de aquí abajo oscurece las luces. Y este de aquí ya sería ya para el color. Muy bien. Fíjate, por ejemplo, si yo aumento mucho y le digo que oscurezca la luz esta parte de aquí. Oscurezca la luz. Fíjate que los colores empiezan a saturarse un poco. Podemos hacer correcciones de color. El de abajo de corrección de color. Para que no queden tan saturados. Bajo un poco la iluminación. El efecto que le he dado de iluminación. Tenemos en los dos diálogos, en los dos grupos, concepto de calidad, anchura tonal y el radio. La cantidad indicará, como puedes imaginar, cuánta corrección se debe aplicar. Es decir, estamos ahora en las sombras. Fíjate en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, que es la de las sombras. La cantidad, si yo lo llevo hacia la derecha, las aclarará mucho. Y si lo llevo hacia la izquierda, no las aclarará tanto. La anchura tonal indica qué zona de las sombras tiene que aclarar, en este caso. Si le dices muy poco, solamente aclarará las zonas que son muy oscuras. Fíjate que solamente aclara las zonas estas de aquí, las más oscuras, conforme vas. Fíjate que lo tengo en cantidad mucho, para que afecte mucho, veas cómo está afectando. Anchura, si le digo más, empezará ya también, no solamente la zona muy oscura, sino la que no es tan oscura. Ten en cuenta que tengo mucha cantidad. Y el radio tonal indica, la div controla el tamaño de los píxeles adyacentes, los que están cerca de lo que está modificando. Si aumentas mucho, te puede crear una compensación. Fíjate, estamos en la sombra. Por aquí. Y puedes compensar un poco. Vamos a hacer lo mismo con la iluminación, la cantidad. Ahora nos hemos de fijar en las zonas que están muy iluminadas. La parte de arriba de la gorra, los brazos, esto es donde recibe luz directa, incluso también un poco el mar. Si aumentamos mucho, fíjate que perdemos la iluminación, la cantidad. La anchura tonal. Si bajo mucho, solamente afectará a los puntos realmente de brillos. Solamente afectará a los puntos de brillos. Conforme más. Fíjate, ¿eh? Solamente a los más brillantes. Conforme más anchura le des, a más zona está afectando. Más zonas de iluminación está oscureciendo. Y el radio, lo que te decía, si afecta mucho, afectará a mucha área también. Corrección tonal, que hemos visto abajo, perdón, corrección de color, es cuando te queda muy saturado, con esto puedes desaturarlo. Fíjate, te puede quedar muy saturado, fíjate los colores, al aclararlos, y corregir las zonas claras, sobre todo, las oscureces, te empieza a quedar un poco saturado. Puedes bajar un poco la intensidad del color, dijéramos. Esto podría ser un poco la intensidad del color. Y el contraste es aumentar o disminuir contraste. Parecería como más enfocado si aumentas el contraste, y menos enfocado si disminuyes el contraste. Si aumentamos un poco el contraste, tendremos que modificar un poco la iluminación, fíjate, esta parte de aquí arriba, para que coja más zona. Bajaré un poco la cantidad, que me estaba pasando un poco. Y también el radio, para ser un poco más fino. Así. Muy bien, fíjate en esta imagen, cómo era, que casi no se veía, y cómo es ahora que se empieza a ver ya toda la parte iluminada. Muy bien, vamos a ver el mismo ejemplo con otra fotografía. Fíjate, el cielo se ve perfecto, pero esta zona de aquí abajo, por tener un contraluz, me quedó muy oscura. Siempre que quieras corregir zonas tan tan oscuras, y no tocar la iluminación, imagen, ajuste, sombras, iluminación. Y él automáticamente ya corrige las luces. Fíjate, pongo menos opciones, y fíjate, siempre hace lo mismo, corrige las sombras, las sombras, las pone a la mitad. Es decir, aumenta siempre la parte oscura, la aclara un poco. Está aclarando esto de aquí. Si muevo la cantidad de la sombra, más clara, aumentará la iluminación de la parte baja. Pero fíjate que la iluminación, toda esta parte de aquí, no se ve afectada. ¿Lo ves? El cielo queda perfecto. Entonces, fíjate como hemos recuperado toda una zona oscura, la hemos recuperado. Puedes también decir que baje un poco la iluminación de la luz por aquí, como hemos comentado. Puedes conseguir un cielo un poco más drástico. Si quieres personalizar todo esto, como hemos hecho, más opciones, movemos un poco y ahora, por ejemplo, nos vamos a concentrar en la parte de la iluminación de arriba. Pues que no afecte a tanto. Solamente queremos la parte más brillante que la oscurezca. La más brillante, los puntos estos de luz, simplemente. Y que, cuidado con el radio porque te puede generar halos. A veces, te puede generar unos pequeños halos en los que se ve el efecto. Con esto, conseguirás difuminar un poco el efecto. La zona, ahora, la parte de arriba, la zona de las sombras, puedes controlar si las aclara más. Fíjate, si te interesa aclararlas más. Que solamente, recuerda, anchura tonal, qué zona, ahora que hay grises, podemos decir que solamente aclare las zonas más oscuras pongo una anchura tonal muy baja y aumento mucho. Con esto conseguiremos aumentar contraste y el radio, lo que decíamos, los píxeles que hay al lado de la zona que está modificando, cuántos coge. Fíjate, que bajándolo coge muy poco si te queda bastante apasterado. Puedes ir enfocándolo un poquito. Muy bien. Y el color, este de aquí, lo que decíamos, si te queda muy saturado, puedes modificar. Aquí no ha habido ningún efecto y el contraste lo que indicará será más o menos contrastada. Podrías enfocarlo. Muy bien, Cibernauta, entonces has visto que con la orden sombras e iluminación podemos, de forma independiente, aclarar las sombras o oscurecer la iluminación. Muy bien, te dejo que juegues con esta función de ajustes de iluminación y nos vemos en el siguiente videotutorial. Hasta ahora.